¡Buenos días, chicas! Voy hoy súper tarde, y es que hoy tengo práctica en el estudio, me voy al estudio. Hoy he dormido muchísimo mejor, noto que la medicina me está haciendo efecto, sigo congestionada, pero no demasiado, o sea, no como ayer. Me encuentro mucho mejor, más fuerte, el cuerpo ya no me duele, o sea, me encuentro bien. Además, es que estoy feliz, feliz porque me voy al estudio. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con cosas guays, y eso es que me voy corriendo, son las nueve, o sea, las diez menos cuarto. Julia lleva ya un prato en la guardia, yo ya he desayunado, me he arreglado, me he vechido. Tengo aquí un montón de cosas que me tengo que llevar encima de la mesa. Tengo la casa patas arriba porque no me ha dado tiempo a recoger nada, así que me voy a ir cuanto antes para volver cuanto antes y más o menos poner la casa un poco en orden. Quiero a la vuelta también llegarme aquí a Abby para descambiar las cositas que no le quedan. Venga, Julia, que le compré ayer. Y que nada, que os venís conmigo hoy al estudio, ¿qué os parece? ¿Os apetece ver dónde voy a hacer mis prácticas? Uy, es que estoy súper emocionada. Bueno, chicas, ya estoy aquí en la escuela. Esta es mi aula, están todos los ordenadores, y aquí tenemos el estudio, mirad qué guay. Estoy montando ahora el portafondos, que está por aquí en el suelo, lo tengo y demás. En la mesa donde voy a trabajar, me han dejado una cámara, porque no me he traído mi objetivo, que es el guay para hacer las fotos que tengo que hacer hoy. Entonces, me han dejado también la cámara de la escuela y los flashes. Este y... Este y mirad qué guay, ahí hay un montón de cosas, está la jirafa, lo otro. Estoy flipando, estoy deseando ponerme manos a la obra y dejármelo montado todo rápidamente para empezar a hacer fotos. ¡Qué ganas! ¡Hola, chicas! Ya he vuelto de la escuela, y es que han llegado allí ya al estudio dos compañeros míos, y ya es que no hemos vuelto locas, y haciendo fotos para ir para abajo. Y estoy... Es que vengo a tope, vengo con una energía, vengo a tope de Power. Y es que, es que, es que, es que estoy, sí que sí, sí que sí. O sea, de aquí me hago fotógrafa profesional, sí o sí. ¡Qué guay! Estoy feliz, estoy contenta, estoy a tope de energía, de emocionada. He hecho unas fotos, tanto para el ejercicio que tenía que hacer de clase, como para Instagram, que ya he aprovechado la sesión, y me he llevado cositas... ¡Oh, tengo aquí un amigo, no! Me he llevado cositas que tenía pendiente, y he hecho fotos para que las veáis en Instagram y me comentáis qué os parece, si ahí se nota la diferencia, si no, o qué. ¡Oh, qué guay! Estoy súper, súper emocionada. Y nada, he llegado corriendo porque son ahora mismo las 3 menos cuarto, estoy haciendo la comida, y claro, como me fui... Hola, ¿qué tal mi dispensa? Como me fui corriendo, no he hecho nada en la casa. Ni camas, ni he puesto el fregadero limpio, o sea, nada, nada. Así que he llegado a tope y digo, ¡Ay, chicas, que yo no les he comentado yo cómo ha ido la sesión, ni qué está pasando! ¡Ay, que todavía no me he hecho y estoy yo mejor, pero no me he recuperado del todo y lo hago! ¡Estoy feliz! Bueno, chicas, tres y media pasadillas porque he estado terminando de editar el vlog de ayer para dejármelo subido ahora cuando Julia vuelva a ver si se queda dormida. Y me voy corriendo a por la pelu, sí. A ver... ¡Madre mía, qué día de locura! ¡Qué día de locura! Me llevo las llaves... Y el móvil se queda ahí. ¡Vamos a por la pelu! ¡Cocú! ¡Oh, así vas a recibir a las chicas! Diles que cuando yo llego a casa me tienen que coger inmediatamente del carrito. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No llores! ¡Vamos a cambiar la cadenita de la... ¡Bien! ¡Venga, lo he hecho! ¡Ven! ¡Bien! ¡Hola, chicas! ¡Sigo malotuda! ¡Hola! ¡Uy, qué cara de sen! ¡Hola! Hemos venido a ver de Cora. A descambiar las luces. El color es que no encendía. ¡Ay, no, no! Y... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Y aprovechando que aquí había una cafetería, hemos pedido unos cafelitos y unos pachelitos para ver a merendar. ¡Y Julia se ha comido el yogur entero! Así que vamos súper contentos. Estaba súper chinchosa en el carro, no quería echarla cogido y se ha callado. Y ahí está súper contenta. ¡Anda, anda! Anda, rechegando las mejillas del chocolate de la mesa ahí en la mesa ahí. ¡Toma, toma! ¡Es curiosa! ¡Hala, hala! ¡Hala! Está ahí súper troncho, vaya. Estamos aquí y hemos pasado por la sección de juguetes perrunos, pero mirad la gracia que la hace a Julia. ¡Mira, Julia! ¡Jugia! ¡Nos llevamos a una casa ahora mismo! Este es un pochínito, pero este mira en el hipopótamo. A ver si es el grande. Aquí. ¡Mira el grande, Julia! El mejor, el verde. El que más le ha gustado el verde. El verde es de su tamaño. Claro. Pero por ahí hay un montón de colores. Mira. ¿Lo que te ha gustado a ti, Julia? El verde. Mira. Julia, mira. Adjudicado. Adjudicado. A ver si es como suena. ¡Uy! Ese es el auténtico sonido de hui, hui, hui. Pero el otro es de su tamaño, ¿verdad? El hipopótamo. ¿Te gusta el verde? ¿Qué? ¡Esto es de pelo! ¿Qué te está pidiendo? Comida, ¿no? Vengo. La ha visto y ha cerrimado. Anda, que estará poco acostumbrado con la de mi comida. ¿Qué? ¿Ahora con la patita? ¡Uf! Dame la patita. Ahí estamos. ¡Ay! Que se va a poner tu brazo, Karis. Sí, sí. Venga, por la otra ¿Te pones nervioso? ¿Le estás tú más nervioso que él? No, yo no ¡Toma! Mira, Julia Mira, papá, Julia Julia Ay, que te va a quitar las gafas, ¿eh? ¿Y ahora cómo te lo bajas? Ahora lo pongo en el arbolito, ¿tú bien? Llevarme a la casa no me lo llevas, ¿eh? Ay, 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 ay Venga, para abajo Aquí está No, venga, a tu palo A tu palo, venga ¿Qué te lo tienes tú que lleva a la casa? Sí, bueno, ahí para la casa Ay, cómo se haga caca Venga, venga, venga ¿Pero cómo se ríe? ¿Se está riendo, Julia? ¿Sí? Hola Hola, qué guay Bueno, chicas Pues ya estamos duchados todos Julia ya está comida Bueno, comida Se ha comido todo el yogur a las 7 de la tarde Entonces Ahora De papilla Dos cucharadas Tres Engañada la tercera Tres Y Y ya al pecho Y a dormir Y ha caído fritita Y FM Cantero está haciendo Pez emperador a la Thermomix En la Varoma Y es el momento de abrir El calendario de Adviento Vamos Vamos A ver qué toca hoy Hoy lo abro yo ¿Vale? Hoy me toca a mí Bueno, ¿no vas a enseñar mi look con el delantal? A ver Cocinero, cocinero Enciéndame la candela Y prepare con esmero Un arroz con la bichuela Hoy es día Doce Doce Aquí Hoy ya lo tenía yo Fichado A ver ¿Serán pelotillas? No A ver Es un de este Pero tú todavía tienes el oso Yo tengo losito Así que ya podemos comerlo hoy juntos El oso Y hoy este Que creo que tiene avellanas Y bueno Que hemos ido a abrir de cuara para Lo hemos dicho Para descambiar las luces de colores Y la hemos descambiado Que la hemos cogido Así Sin que nadie nos diga nada De Del expósito Del expósito Es que me han dicho No quedan No quedan Que no quedan Que no quedan Vamos a quedar Solo sin luces de colores ¿Cómo? Y la hemos cogido del expósito Y aparte Y hoy en el chinito Ha comprado Más bolitas Porque es que está un poquito Es que el árbol es enorme Sí Le hace falta El árbol es enorme Ay ¿Qué haces tú? Y lo vamos a colgar en el árbol también Es verdad Le ponemos aquí un milito dorado Y lo colgamos Como allá es un elfillo Y yo este chico Que bueno que son ya Las nueve y media de la noche Y no podemos estar ya aquí En la casa de la gente mentira Así que nada Nos vamos a despedir Aquí otra vez Debajo del calendario de viento Que nada más Que nos vemos mañana Con... Un poquito más Y un poquito Mejor ¡Qué Hasta mañana! Hasta mañana Hasta mañana